¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de Uncharted 3. Vale, vale. Vale, perfecto. Ok. Primero, nos dan más o menos ya el puzzle hecho. ¿Vale? Parece que intentaba resolver esto, pero no llegó a terminarlo. Si se dan cuenta, hay un caballo y un fénix o un águila, no sé bien qué sea, en la parte inferior izquierda, ¿sale? Eso es fácil acomodarlo, ¿vale? Porque ya lo pinta aquí. Entonces, venimos aquí. ¿Qué es esto? ¿Un juego medieval? Muy elaborado. Sí. ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No. No, seguramente escondieron la tumba. Sigue buscando. Vale, pues se selecciona el caballo y lo ponemos en la posición en la que estaba en el dibujo, ¿vale? Ahora, seleccionamos... ¿Qué era el fénix? ¿Dónde está el fénix? Ahí está. Seleccionamos el fénix y lo ponemos en la posición donde va. Ahora, si se dan cuenta, chicos, no hay nada con respecto a este como toro y al león, ¿vale? No hay nada, no dice nada. Pero, si se dan cuenta, el águila o el fénix, vean los que tiene alrededor. Dos x, o sea, tipo como ocho, una como tipo n, ¿vale? Y es lo que tiene aquí, ¿sale? Ahora, no tenía ni idea, de verdad. Tuve que entrar un poquito antes para investigar cómo se hace. Y, pues, resulta que esto, por ejemplo, ¿vale? Es el león, ¿ok? Entonces, si tú te pones aquí, ve cómo cambia la figura, ¿vale? Y si te pones acá, cambia la figura. Y acá cambia otra y así, ¿vale? Entonces... Sí. Así es, exactamente. Eso es lo que yo quería explicar. Este se supone que es el toro, ¿vale? Entonces, vamos a ver. El toro... En un lado tiene un ocho. En el otro lado tiene una como... Llavecita, no sé qué sea. Luego, una... Vale, del lado izquierdo sería un tridente. Y una luna abajo, se podría decir. Entonces, vamos a identificar dónde está la luna. La luna está ahí. Mira, es que hasta es fácil ya. Una vez que entiendes eso... ¿Vale? Que quedamos que era el toro, ¿verdad? Vale, entonces cambiamos al toro. ¿Qué vendría siendo este? Y ahora sí. Si no me equivoco, esta sería la posición adecuada, ¿vale? Del toro. Ahora falta solo el león. Y el... No, este es el fénix. El león está acá, ¿ok? Pues entonces, a un lado tiene la N. Luego, la llave está extraña. Es que esta no sé qué sea, mira. Bueno, es una llave extraña. Lo tiene a ambos lados, ¿vale? Ok, vamos a identificar esa parte. Debería de ser... Bueno, primero seleccionamos al león. Ahí está. Y si no me equivoco, es esta de aquí. Porque es la única que tiene esas dos figuras, ¿vale? Esta de abajo. Ahí. Muy bien. Vale. Bien hecho, chico. Vale. Me tardé muchísimo porque... O sea, puedes estar aquí dando vueltas y en ningún momento te dice nada. Hasta que no te paras sobre las losas, en las diferentes posiciones, ya te dice... Oh, mira cómo brilla y así. Pero yo no me había dado cuenta. Entonces, me tardé alrededor de unos 10, 15 minutos. Fácil, ¿eh? Fácil. Cuídate. Ok. Encontramos la tumba. Esta es. Sosten esto, por favor. Claro. Mira. Es una especie de amuleto. Hay algo escrito aquí. ¿Vas a hacerlo encima de Lancelot, eh? Ajá. Esto es tan sabiano. Debe ser del antiguo Yemen, ¿verdad? Sí. Justo a donde Francis Drake habría llegado en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí. De hace 3.000 años. Sin el resto de la inscripción, aún no sabemos dónde buscar. Sí, esperemos que la otra mitad esté en Siria. Sí, y que Cotter y Chloe la puedan encontrar. Vale. Ya les digo yo que... Sin duda es uno de los puzles más difíciles, ¿eh? Sobre todo en cuanto al tiempo que... Uf. Yo no recomendaría eso. Mierda. Clásico. Buen trabajo, caballeros. Harris, quítale el artefacto al señor Drake. Sí, Harris. Ven por él. Vale la pena morir por él, ¿no? Tu amigo no piensa lo mismo. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? Oh, Dios. No. Arañas, no. Arañas, no. No caben. Y todavía se lo da, ¿eh? Madre mía. Oh, es lo que tenían tan chupado al tipo este, ¿no? Parece que tu antorcha se apaga. Suerte con eso. Qué pendejo. ¿No? Vamos. Tenemos que encontrar una salida ya. Quédate cerca. Vale, vale. Tiene sentido, tiene sentido. Ahí veo una salida. Corre, corre. Ven por acá. Tenemos que encontrar una salida. Yo ya la encontré, pero por favor, sígueme. Hay que sacudirse, ¿eh? Dame un impulso. Hay que sacudirse a las arañas, pero este tipo se tarda muchísimo. Ok. Dame una mano. Venga. Ala, chaval. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Drake? Uf. No me lo creo, chaval. Vale, corre, 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 corre. Ala, 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 ala. Qué asco. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Sacudite, sacudite. Drake, por favor. Oh, oh. Me matan, me matan. Uf. Uy, 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 uy. No he acabado, no he acabado. El cheque. El cheque ya había acabado. No, no, no. Uy, no. Es hacia acá, es hacia acá. No, me matan, me matan. Me las quito, eh, me las quito. Ay, uy, 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 uy. Vamos. ¡Basta ya, basta! Bien, no tienes ninguna. A ver, no. Y yo... ¿Qué comenzó? Ah, tampoco. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, ¿no? Volvamos a entrar ahí. Me cago en todo Vaya comisón, querida Ok, por aquí sí que sí, ¿no? Vale, pero Permíteme, voy a echar un vistazo Ah, que es por acá, porque fue por allá y no se pudo Vale Vamos, vamos Ah, tengo comisón aún, ¿eh? Increíble Oh, mira, lo de Oye Vamos ¿Y ahora? Ah, vale, vale Pero ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Arañas no? Por favor, arañas no, chico Vale Ah, que comisón No, tío, están quemando todo Vale, vale, avanza, querida, avanza ¡Hala! Mira, estoy viendo ahí enfrente, ¿eh? ¡Uy! Ah, mierda, eso no está bien Están atapados Pero, pero, ¿cómo lo encontraron? Vale Vale, listo ¿Y ahora? Ah, que se pueden seguir por aquí Vamos, puedo subir No, no, no Toma Toma, toma ya, chaval Y el otro Toma también, tú Vamos Le dejé activa la La granada Vale, vale, vale Ay, 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 ay ¿Quién le dispara? Es por ahí, ¿no? Hola, vega No Vamos Vamos a la cabezota Perdón, salí, perdón Corre, corre Vamos Vamos ¿Quién está disparando? Salí No, no, no Vámonos, vámonos de aquí ya Ven, salí, por favor Pero salí Los tengo que matar Me cago Vámonos, salí Es por ahí arriba, ¿no? ¿Qué haces? Te daré un impulso Ah, ok, ok, ok Me cago en todo, salí No, no, no está bien ¿Qué? Estamos atrapados Tiene que haber una salida No, no, no Bueno, sí, la cara La cara, me llevo Ay, ay, ay Por aquí Pero vamos a ver Vamos Tenemos que salir de aquí Ah, claro, por aquí Ok No hay tesoros No hay tesoros Vale Pues seguimos de frente Entonces No No, ya vale Este Este chico Vaya aventuras vive, ¿no? Cuidado Venga Ala, 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 ala Salta, salta, salta Venga, venga, venga Y luego Ah, que es por allá Ok Abajo Cuidado, amigo Uy, uy, uy No Necesito una mano con esto Sí, sí, sí Muy bien Venga, chaval Uf Maldición Esta sala Esta sala la reconozco, ¿eh? Ay Pero que me estás contando Un gigantón aparte Toma ya, toma Pero que paliza Le estoy metiendo, ¿eh? Uy Toma Toma Toma, toma 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 Uy Dale, dale Chaval Ok ¿Hay que bajar? Sí, hay que bajar Aquí había un tesoro, ¿vale? Pero ya no lo hay Claro Mira, aquí está este Jijeje Ah si? Asoma Y veras Cual puerta sali? Cual puerta? Ahi abajo? Ah ok No,no,no No,no,no Cerraron la puerta Me cago en todo No! Quita! Quita! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Ah, es Ali! ¡Es Ali! ¿Dónde están? Acá está este ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Ajá! ¡No! ¡Clásico! ¡Hala, chaval! ¿Y ahora? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Hala, chaval! ¡Sube, sube, sube! ¿Sube, Drake? ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Hala, hala, hala! ¡Cabeza, cabeza! ¡No, me matan, me matan! ¡No! ¿Por qué no le da la cabeza, chaval? ¡Míralo! A ver, esta vez ¡Es que esa la... La micro no me gusta para nada, chaval! ¡No! ¡Uy! ¡Qué malo! Pensé que me mataba otra vez, chaval ¡Venga! ¡Más acción! ¡Quiero más acción! ¡Oh, oh! ¡Eh... ¿Qué? ¿Y ahora? ¡Oh, chaval! ¡No sé a dónde brincar! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Ayúdame un poco! ¡Dame la mano! ¡Excelente esta parte! ¡Y no acabado! ¡No! ¡No sé! ¡No te detenemos! ¡No, ahora qué! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, aguanta! ¡No me lo creo! ¡Muy en camino! ¡No, rápido! ¡Rápido, que se cae Sally! ¡Muy bien! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Cállate la chaval! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno. ¿Y esto cómo? ¿Esto cómo? ¿Cómo lo hacen, la verdad? Estaría muerto ya. Desde hace... Desde el primer Uncharted, yo estaría muerto. ¿Ok? ¿Ahora qué? ¿Ah, es por aquí abajo? No, no, no. Por ahí venimos. Es por aquí. ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ah! Estaba bugeadísimo. ¡Ay, la leche! Vale, uno muerto. ¿Y tú? ¿Por qué no le doy de lado? Es... Es muy raro, ¿no? Vale. Bueno, sí. Mejor que la micro, sí. Ay, 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 me quemo, me quemo, me quemo. Vale, me llevo esto. ¿Dónde están? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Uy, ¿quién me está disparando? Ahí. Vamos, le di en la cabezota, ¿no? Gente, salí. ¿Y ahora? Ah, mira. ¿A quién le avientas eso, chaval? No, la micro, no. Odio la micro, la verdad. ¿Dónde salí? ¿Arriba? No. Ah, ya se ha dado. ¿Y luego? Es que aquí es muy a... Muy a la tina, ¿le? Y no, vamos, por favor. ¡Vaya, chaval! ¡Oh, Dios mío! ¡Hala, hala, hala! ¡La maldita torre se está derrumbando! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo, Sally! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, mierda! ¿Ahora dónde? Todo esto para salir de una mansión, no me lo creo. ¡Oh, diablos! ¡Eso estuvo cerca! ¿Estás bien? Sí, 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 nada grave. Vamos. Dame un segundo. Parece que siempre olvidas que te llevo 20 años. Vamos, Sally, eres fuerte como un toro. Además, ¿cuál es la prisa? Piensan que estamos allí. Casi estamos. Debo decir que me perdí. Recuérdame una vez más, ¿por qué hacemos esto? No, 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 no. Si se viene uno de tus discursos de estoy muy viejo para esto, vas a tener que disculparme. Nate, estos tipos no están jugando. Sí, claro, ¿qué entonces? ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? Nadie está hablando de eso. Deja de actuar como si estuvieras listo para tu propio funeral, ¿sí? Escucha, niño. Te cuidé las espaldas 20 años. No voy a ningún lado. Obviamente, solo quiero asegurarme de que hacemos esto por los motivos correctos. Tu orgullo está tan metido en todo esto. Te está haciendo imprudente. Te enseñé mucho más que eso. Vas a hacer que te maten. ¡Ah, demonios! Diablos. Terminaremos todos muertos. ¡Oh, no! ¿Qué? Cater y Chloe. Salí, si nos siguieron... Seguramente nos siguieron también. Tenemos que avisarnos. Sí, y llegar a Siria rápido. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche, porque mi mente está en blanco. La noche siguiente. Mierda. Todavía no pude levantar ninguna. Algo está definitivamente mal. ¿Cuánto falta para que abra este lugar? Tenemos un par de horas antes de que los buses aparezcan. Bueno, apurémonos. Cortaron la cadena. Entonces, sabemos que no somos los primeros. Mientras Pablo y Talgo piensen que estamos muertos, podemos sorprendernos. No lo olvidemos. Bien. Entremos a escondidas y averigüemos por qué tienen a Chloe y Cater. Si aún los tienen. Vaso medio lleno, salí. Solo digo que estos tipos no parecen de los que toman reyes. Por ahora pensemos en el mejor escenario posible, ¿sí? Rescatamos a Cater y Chloe y los cuatro salimos sin que nos vean. Sí, claro. Salimos sin que nos vean. ¿Puede pasar? Vale, increíble. Estamos en Siria ya, ¿eh? La Ciudadela. Vale, pero pues nada. Se me acabó el tiempo. Así que nos vemos. Nos vemos la siguiente, ¿vale? Un saludo, portense bien y adiós. Un saludo, portense bien y adiós.